Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche, con toda la información del Departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Y al parecer hay manos oscuras tras el daño de la bocatoma del robo de cableado de la barcasa y de las amenazas contra un celador de la empresa Encerpa en el municipio de Arauca. La Fiscalía General de la Nación ya inició las respectivas investigaciones. Al parecer manos oscuras estarían detrás de las amenazas contra algunos funcionarios de la empresa de servicios públicos Arauca Encerpa. Así lo dio a conocer el alcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí, quien hizo un recuentro de todo lo sucedido en los últimos meses contra esta empresa. Yo no quisiera ser ave de mal agüero, pero de verdad que lo que viene pasando en la Encerpa, al parecer, tiene que ver con manos oscuras. Pues fíjese ustedes que primero me roban los cables del plan de contingencia, haciéndole daño a una empresa que está al servicio de los araucanos y sobre todo que suministra ese líquido vital como es nuestra agua potable. Acto seguido me secuestran al señor gerente de la empresa, acto seguido se me hunde esta barcasa y en estos días me roban también unos tubos que están en playitas, se roban allí una tubería importante y por si fuera poco, en el día, hace dos días, me intimidan a los trabajadores que están en la bocatoma. Según el Burgomaestre, esto parece que fuera planeado por algunas personas que le quieren hacer daño a Encerpa y a la administración municipal. Esto parece que ya es un plan que se viene accionando contra el buen funcionamiento de Encerpa. Por eso le hago un llamado desde estos micrófonos a todas nuestras autoridades, a nuestra fiscalía, al CTI, a la Armada, a la Policía, al Ejército, para que entre todos entremos a conformar un grupo y empecemos a investigar estos hechos sospechosos y reiterativos que se vienen presentando alrededor de la empresa Encerpa. El alcalde de Arauca busca que la Armada, Policía y el Ejército Nacional le preste seguridad en el sector de la bocatoma del municipio capital. Yo vengo en unas conversaciones con la Armada, con la Policía y con el Ejército para ver si me colaboran en estos momentos de angustia que tenemos y que nos ayuden a vigilar y hacer estos patrullajes por la bocatoma y por la planta de agua, de nuestra agua potable en el municipio de Arauca. Ayer tuve unas conversaciones con ellos, ya hemos entrado en algunas estrategias, en unas acciones para ver cómo le vamos a garantizar este líquido para todos los araucanos. El alcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí, le hizo un llamado a la guerrilla del ELN para que dejen libertad al gerente de Encerpa, Leonardo Atalla. Le hago un pedido desde aquí al ELN porque ya se allanó a estos hechos cuando el mismo ELN ratifica mediante la prensa que ellos tienen secuestrado a nuestro gerente. Desde este mismo medio le estoy pidiendo que por favor ya lo liberen, que liberen a todos los secuestrados, que nos liberen a nuestro doctor Leonardo Atalla lo más pronto posible y que ojalá este plan malintencionado que viene contra Encerpa pase ya, que nos han hecho bastante daño. No quisiera pensar que en el hundimiento de nuestra barcaza, que en el robo de este cable, con la tubería que se han robado y con las intimidaciones que le están haciendo al personal, no hayan manos oscuras en el pueblo de Arauca. La Fiscalía General de la Nación realiza las respectivas investigaciones sobre varios hechos que se le ha presentado la empresa de servicios públicos de Arauca Encerpa.